Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial bombazo gordo de Antonio Montero. Muy atentos porque mucho se habla de Alejandra Rubio, de Carmen Borrego y del revés que tienen profesional con la cancelación de Así es la Vida, pero para cancelaciones la de Antonio Montero que pierde su programa diario. Es verdad que él sigue colaborando en muchos sitios, en de viernes, incluso en tardear y no le va a faltar trabajo, pero el sustento principal que tenía Mediaset era Así es la Vida, era donde estaba más tiempo colaborando y era donde estaba más cómodo, aparentemente. Así que para él es algo también muy triste, recordemos que el programa de Santa Barnera se despide mañana y que es su último día. Y ya el lunes que viene empieza el diario de Jorge, que es una copia del diario de Patricia y veremos cómo estará de guionizado porque me imagino ahí vamos de todo. Comentad, opinad, darle palabras a Antonio Montero, yo creo que esto ha sido una etapa un poco extraña, la de Así es la Vida, un programa que ha durado un año y poco tiempo más y que no ha funcionado nunca. O sea, realmente lo máximo que he conseguido es un 10%, 11% como mucho, pero a partir de ahí siempre cuotas de 9 del 8 y bastante ha durado. Comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse. Beso enorme. Chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeo diarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!